Muy buenas, soy Xeo y bienvenidos a un nuevo consejo de Clash Royale. Hoy, en este capítulo de los consejos, os traigo cómo organizar mejor las cartas y de manera más rentable en vuestro menú. Así que si os parece, vamos a verlo. Como muchos de vosotros sabréis, en vuestro menú de cartas de Clash Royale, en vuestra colección, podemos organizar las cartas de tres tipos. Por arena, por elixir y por calidad. Siendo esta última la más rentable y ahora os voy a explicar por qué. En primer lugar, si organizamos las cartas por arena, simplemente nos las ordenaría por la arena en la que se desbloquean. Si una carta se desbloquea en arena 1, pues la coloca al principio de todo, otra en arena 2, pues sería la siguiente, arena 3. Y así sucesivamente hasta abajo de todo, que serían las últimas cartas que podrían desbloquearse. Si pasamos ahora a ordenarlo por elixir, pues esto está aún más claro. Nos las ordenaría por su coste en elixir. Como veis, el primero sería el espejo, ya que tiene esa interrogación y contaría como un 0, por ejemplo. Y luego ya empezarían con las cartas que costarían solo 1 de elixir, las de 2, las de 3 y acabando por último con ese trio de mosqueteras, que es la carta más cara ahora mismo del juego, que costaría 9 de elixir. Y pasemos ahora a la mejor opción, por calidad. ¿Por qué es la mejor opción? Porque chicos, como veis, ordenando las cartas en nuestra colección de cartas por calidad, además de ordenarnosla por calidad de la propia carta, que serían cartas comunes, cartas especiales o raras, cartas épicas y por último cartas legendarias. Que lo vemos, primero comunes, después especiales, épicas y por último abajo de todo las legendarias. Pero es que además es un menú más completo, ya que también nos ordena las cartas por elixir. No nos las ordena por arena, pero yo creo que es la opción, digamos, que más podemos desechar. Porque por arena está claro de que si no has llegado a esa arena, no necesitas ver la carta aquí porque no la tienes, o sea, no te aparecería. Con lo cual, por calidad, se ordenaría, aparte por tipo de carta, también por elixir, siendo mucho más rentable a la hora de ver las cartas mejor en nuestra colección o llegar a formar un mazo más rápidamente. Como veis, primero salen las cartas comunes de coste 1 delixir, después saldrían las cartas comunes de coste 2, de coste 3, de coste 4, etc. Después empezarían las cartas especiales de elixir más bajo, de coste delixir más bajo, como es ese colem de hielo, subiendo poco a poco ese coste delixir en el grupo de cartas especiales. Después seguiríamos con las cartas épicas más de lo mismo y por último las legendarias, comenzando por ese tronco de tan solo coste 2 y finalizando por ese megacaballero, por ese sabuesto, que son cartas legendarias de coste 7. Esta es la forma más rentable y más cómoda de organizar vuestra colección de cartas. Así que chicos, espero que os haya gustado este consejo de Clash Royale y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.